Bueno, te había visto en tus redes sociales muy enojado, muy enojado, pero quiero saber qué pasó con la obra, la revista El virus no tiene corona, que terminaste, que estás en malos términos, digamos. Y la verdad que fue como una experiencia muy complicada, muy complicada porque no fue lo que se pactó, no fue lo que se habló, no fue como en su momento se arrancó y hablamos, dijimos como para empezar a trabajar con ellos, la verdad es que un desastre, un desastre. Para mí, nivel económico, nivel emocional, ¿viste? Cuando uno, yo soy un vestuarista de muchos años. ¿Trabajaste en muchas obras? Muchas, muchas, muchas obras. Acá había Capitán, Marinero, Azafata, Azafat, todo, todos opinaban. ¿Sobre tu trabajo? Sobre mi trabajo, no tenía la... Lo que pasa es que la gente en realidad también no está acostumbrada, la gente está acostumbrada, no está acostumbrada a una revista acá en Corrientes. ¿Por qué? Porque yo, por lo que yo tengo entendido y por lo que yo trabajé en Buenos Aires, el vestuarista es el vestuarista, el director es el director, el productor es el productor. Si a mí, una persona del elenco viene, me exige o me pide algo, el productor tiene que decir, mira, Henry Cardoso es el vestuarista general de la obra, sobre los vestuarios de él no hay nada que opinar. Esto es lo que hay, ¿por qué? Porque uno antes de empezar a hacer un vestuario, tiene una charla, llegas a un acuerdo económico, porque no es que yo te puedo poner a vos un traje de 100 mil dólares, siendo de que la obra no tiene el presupuesto para un traje de 100 mil dólares. O sea que, lo que nosotros hicimos es proyectar en base de la cantidad de plata que había, para hacer el producto, el vestuario de la obra. Sí. Bueno, empezaron a miles de cosas donde ponerle, lo que nosotros pensamos en un momento era, porque hay dos bloques, casi los dos últimos bloques, uno es de carnaval y otro es de cierre de revista. O sea, entonces, mi idea fue al comienzo de, no, el puedo sacar de la misma manera del final que de carnaval, entonces, ¿qué hago? Pongo malla, por decirte, ¿no? Pongo malla para carnaval y en el final que muestren todo. No, querían mostrar en los dos lados. Recordemos, la obra tiene un, el desarrollo, digamos, de un variété de una revista que son sketch, música, músico, baile. Y en el final de esta obra en particular, un homenaje al carnaval. Exactamente, exactamente. Y en base de eso, bueno, empezaban, bueno, empezaban a opinar, hubo desacuerdos con algunos integrantes del espectáculo, que no voy a dar nombre, porque la verdad que una decepción muy grande, problemas de complejo. Pero, ¿por qué desacuerdos? Y desacuerdos porque todo, como te dije, todo opinaba. Pero venían y te decían, Henry, no hagas así, hacer de tal manera, digamos. No, 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 pero ¿y por qué esto? No me gusta. Pero es lo que yo acordé con el productor. Es decir, vuelvo a repetir. Además, estás en Buenos Aires, estás en corriente. Totalmente, pero ni en Buenos Aires mismo. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo trabajaba con Ritón y con Selena Rucci, la producción le decía, bueno, yo tengo esta plata para tu final. Yo quiero un traje más grande. Listo, yo te doy esta plata y vos pones la otra. ¿Sí? ¿Entendés? Acá era, todos querían todo, pero no se podía, porque realmente acá lo que nos estábamos haciendo es ajustarnos a un presupuesto. Y bueno, hubo miles de mal manejos, hay una deuda todavía conmigo, que ninguno todavía dio la cara, pero bueno, eso ya lo van a hablar con mis abogados. Porque la verdad es que me rompí el alma para trabajar para el espectáculo y hubo muchas cosas, mucho desacuerdo, mucha falta de respeto. ¿El traje de Javier Palermo también te hiciste? No, no, no. En realidad quedaron cosas. ¿Del ballet? Del ballet. Todo lo que, la mayoría del espectáculo de los bailarines son todos míos. Lo del final de las chicas, de las bailarinas, bailarines y de las vedettes también son míos. ¿Por qué haces, entre comillas, vedettes? ¿Y por qué me parece que no están preparados para esto? Lamentablemente no están preparados. Personas, yo, vuelvo a repetir, hace más de 22 años, yo mi primer trabajo, como para que la gente sepa, yo empecé con José Luis Ferrando y con Gerardo Sofovich. Mi primer teatro fue el Lola Membribe, que trabajé con Flor de la Vé. ¿Ha sido la primera obra de ella? Era, claro, cuando fue la época de los Roldán. Sí. Más que diferentes. Claro, tenés razón, sí. Y, o sea, vengo con esto de año. El último trabajo que hice fue con la señora Reina Rich, que trabajé en el teatro Maipo. O sea que sé de lo que estoy hablando. Y que acá se faltó el respeto en todas las índoles. Había y por haber. ¿No hablaste con Alejandro Rubio, lo que me parece una persona muy accesible? La verdad es que el señor no se molestó en hablarme. Sí hablé con el asistente la última vez. Y no me contestó más nada. ¿Con Javier Luquez Toledo cómo te llevaste? La verdad es que ni quiero hablar de él. ¿Por? Porque también me pareció que fue un tipo que no apoyó mi trabajo. Siendo de que él, como director, yo jamás me metí en su trabajo. Y él no opinó. Él, hasta inclusive a mí me dio la sensación de que él me boicoteaba. Pepa. Así. Pero vos antes lo conocías, tenías tratos de diálogo. Sí, lo conocía de Araberá. Del carnaval. De otro lado. O sea, nunca tuviste un problema o diferencia. No, 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 no. No, porque inclusive creo que mi última descarga fue porque me molesta mucho, vuelvo a repetir, me molesta mucho la falta de respeto. Totalmente. Porque el éxito no es de uno, el éxito es de todo. Porque hubo miles de personas laburando para ese espectáculo. Yo no dormí, me estresé, me pasaron diez mil cosas. Tuve miles de gente trabajando para que después uno se ponga el sombrero y diga, el éxito somos. ¿El éxito de qué? El éxito es de toda la gente que laburó. ¿Me entendés? Es decir, para mí, vos estás acá trabajando, están trabajando los chicos, o sea que tu éxito no es solo tuyo. El éxito es de todo el equipo. Porque sin el equipo, sin el equipo, esto no existe. Totalmente. ¿Entendés? Yo soy muy, así, muy temperamental, por ahí digo cosas donde, me saco, pero porque me molesta. A mí me molesta la falta de respeto. Porque no valía tu trabajo. Claro, no, la falta de respeto. Claro, pero es una realidad. Pero aparte, loco, no dormí durante dos meses, dos meses. Para mí era como carnaval, era una cosa que, esto era increíble. Iba a ser una puesta soñada, donde no se cambiaron, hicieron cualquier cosa, vuelvo a repetir, pusieron a gente a trabajar que no tenían ni la más mínima idea de lo que era hacer un vestuario. O por ahí, no sé, ponerle, yo tenía todo organizado en los vestuarios y a la semana, muéstrame cómo está el vestuario y por qué te tengo que mostrar. No, porque a mí me pusieron parte de la producción. Pero yo armé todos los vestuarios, yo no te puedo estar mostrando para que después vos me digas, che, hay que desarmar o hay que retocar. Claro, si vamos a jugar, vamos a jugar del día uno. O si no, no jugamos. Es así. Es así de fácil. Bueno, dice Andrea Torres, yo estoy complicado con los mensajes porque me voy a poner esa carita. El mejor vestuarista, jamás sin palabra para su trabajo, años trabajando bajo su dirección, excelente artesano y artista. Muchas gracias, Andrea. Andrea, Andréita. Sí, Andréa. La verdad me sorprende porque, bueno, es toda gente del rubro, del espectáculo, de la cultura. Pero inclusive, inclusive, pero inclusive a miles, a varias personas de ahí yo recomendé para que esté dentro de la obra. ¿A quién, por ejemplo? Javier Palermo es uno, Nicole Ferris otra. Personas que realmente, yo no tengo nada que decir de Javi, Javi comió, siempre fue Javier Palermo. Siempre fue excelente. Un chico que inclusive me dijo una cosa donde yo me quedé como plasmado por el hecho de que a la decisión que iba a llegar si yo le daba el ok a él, y no lo, no, yo seguí para adelante vos, no hay ningún problema. A mí me encanta que la gente crezca. Es muy respetuoso. Exactamente. Sí, que crezca, que le vaya bien, y siempre y cuando no jodan al otro, lo demás me parece que... ¿Vos ya no te fuiste a la band premier en el domo? No. Ahí ya estaba... Ya estábamos, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Recontra. O sea, antes que se estreque ya se fue el vestuarista. Hubo de una integrante, hubo mucha falta de respeto, que tiene mucho poder sobre el señor, entonces me molestó eso, que a mí no me valoren, tipo. O poner, no sé, yo me iba a resistencia, yo tenía que pagarme taxi, y de vuelta. Inclusive le dije una vez, le digo a una persona, le digo, che, mirá, pero yo, me sale 3.000 pesos, ir y volver. Y con toda la plata que le estaban pagando, como que me estaban pagando una fortuna. Dios mío. ¿Me entendés? Por eso vuelvo a repetir, hubo muchísima falta de respeto. Muchísima falta de respeto. Qué bárbaro, ¿eh? Qué sorprendente. Sorprendente porque nunca le vimos así en las redes sociales. No, pero es totalmente tendible a su indignación. La falta de respeto hacia uno como persona y como profesional es lo peor que aún le pueden hacer. Pero aparte, aparte partamos de algo. Yo trabajo por el dinero. Sí. Y inclusive no fue pagada toda la deuda. Claro. Otra cosa, me desviví. Yo tomé mi trabajo en serio. Yo me desviví. No dormí. ¿Cuánto tiempo trabajaste con la obra? Dos meses y pico. Dos meses. ¿Pero de noviembre sería? No, antes. Antes ya. Antes. Antes. Sí, sí, sí. Desde antes. Trabajaba. He ido, me fui a Buenos Aires, compré, volví. Me fui, me fui, volví, pedía. Me tardaban para darme el dinero todos tres días. La última discordia fue que cinco días tardaron para darme el dinero. Y era una semana antes del estreno de la obra. Que no era el dinero para mi bolsillo. Era para pagar modista, tallerista, que si uno sabe, el que está en Carnaval sabe lo que cuesta hacer un vestuario particular. Sí, por supuesto. Imagínate lo que es para hacer todo para un elenco. ¿Vos te encargaste de la confección, para que entendamos todo, de la realización? De toda la realización y la confección. ¿De cuántos trajes estábamos hablando? Sí, estamos hablando. A ver, son ocho bailarines. Después, el cuadro del primer cuadro, después el cuadro de Javier, algunas cosas, el cuadro de Nicole Ferri, otras cosas, el cuadro de Carnaval, casi todo. El cuadro del final, casi todo. Mago, los cantantes, que están todo lo que es... La Gavilam. La Gavilam. También está todo asesorado por mí. Casi toda la obra. Sí, prácticamente. ¿Y cuándo se produjo el quiebre que dijiste? No va más, me voy... Un día que me fui a probar, que vino alguien y me empezó a gritar. ¿Por qué no le gustaba el traje? No, 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 porque una de las integrantes fue y se quejó con él. ¿Por? Porque supuestamente yo le... ¿Cómo era que me dijo? Que yo la maltraté. Y no la maltraté porque había testigos. Justamente estaban... Hay varias personas que vieron que no era así. Qué complicado que estaba esa obra. Ay, por favor. No, no es complicado. ¿Y por qué con vos más otros también sufrieron? Y debe, debe haber. Sí, debe, pero hay... Hay. ¿Sí? Hay. Y no salen a hablar. Hay, no hablan nada más porque no le gusta esto, pero... A mí tampoco me... A ver, yo no me alimento de esto. Es decir, yo no, no, no. Es que yo salgo de acá y mi cachete sube o tengo más trabajo. No. Yo estoy contando la verdad. La verdad es que hubo muchísima falta de respeto hacia las personas que laburaron del primer día con ellos. Porque después cayeron otra gente. Claro. Pero nosotros estuvimos el primer día. Donde en un momento yo le dije al señor, me gustaría que digas que yo soy el vestuarista y que no hay que contradecirme que hay... Es decir, lo que es... Yo lo ofrezco lo que se pactó. Nunca se habló. Nunca se firmó un contrato. Nunca nada. Y no es tampoco hay... Van a decir, ay, ahora se quiere prender de esto. A mí, la verdad que me... ¿Qué lo van a decir? A mí me la... Pero a mí me la... Así... Porque realmente, gracias a Dios, tengo trabajo, pero para tirar para arriba. Sí. Y eso no significa de que por un espectáculo me dan un trabajo, ¿no? Me dan por lo que yo soy. Que soy un señor laburado. Ahora en la obra, el vestuario, ¿a quién pertenece? Y siempre fue el... ¿De la obra? Siempre fue... No. Siempre fue para la obra. ¿Pero vos? Yo lo confeccioné, nosotros hicimos, pero no es mi vestuario. Es decir, es mi vestuario a nivel nombre. Claro. Claro. Pero es... Eso es parte de la producción. Claro, la propiedad no es tuya. No, exactamente. Pero sí la realización, digamos. Exactamente. No es lo mismo que pongan, realización bucemia, ¿quién es? Claro. ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es la diferencia? Totalmente. Inclusive, inclusive, una de las peleas que ya hubo también fue que en la primer... El primer... ¿Cómo es que se dice? Cuando... ¿La va a premiar? No, la cartelera. Ah, la gráfica. En las gráficas. Si vos ves... No dice vestuario, Henry Cardoso. Pero en la gacetina estaba, Henry Cardoso. Ahora. Porque yo tengo las otras, que donde no estaba. Ah, mirá vos. Que eso fue una también de mis enojos, porque yo, vuelvo a repetir, teniendo la experiencia que tengo trabajando en Buenos Aires, la primera persona, una de las primeras personas que figura es el vestuarista, porque eso es el pacto que... o eso es lo que uno pacta como para que puedan salir los nombres, ¿me entendés? Y también, varias gente también faltaron que han hablado conmigo, ponerle de que... Ya no está tu nombre, no está el mío, bla, bla. Pero bueno, son cosas, eh... Malas experiencias y muchas, vuelvo a repetir, muchas faltas de respeto. ¿Cómo va a continuar de acá más esto? Y, no sé, mis abogados... O sea, vas a ir por la justicia. Sí, totalmente. No, no voy a permitir más que la de mi falta de respeto. No voy a permitir, no voy a permitir. No, no, no. ¿Solamente contra la obra o contra algunas personas? No, no, no. Contra la obra. Contra la obra. Para, obviamente, reclamando que te devuelva lo que vos... No, 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 que me paguen lo que quedó, lo que se pactó. Lo que se pactó. Acá se pactó una cosa... Que se cumpla el contrato. Exactamente. Exactamente. Está bien. Eso. Me parece que es lo más lógico. Porque, inclusive, yo me he quedado con deudas. Y seguro. ¿Por qué no? Es que vos te vas y te sale dos pesos una cosa. Una estructura, por decirlo, ¿no? Hay una estructura que sea un tocado, un corpiño, un caderín, lo que fuera, te sale 15 lucas. Una espalda, te sale 10 lucas. Estamos hablando de todo un elenco. De todo un elenco. Sí, es mucho plato. Qué bárbaro. Bueno, Henry, la verdad, lamentamos esta situación porque, bueno, te conocemos de años, sabemos de tu trayectoria, de tu seriedad. Y dice, Henry, te amo, dice Fede Cheme. Ay, gracias, Federico Cheme. Hay un saludo para Fede también. ¿Carnaval? ¿Tenés algo, Carnaval? Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. ¿A quién vas a estar? Volvió la señorita, y estoy muy contento por eso, volvió la señorita Caterina Segovia. ¡Qué lindo! ¿Y quién es más? Y después tengo a Agustín Esperanza, Andrea Torre, trabajo con Imperio, trabajo con el interior, no sé, tengo miles de cosas. O sea, me habló la hermana de Lali Espósito, tengo un vestuario para hacer para una película de España. Ah, impresionante. Sí, por eso digo, gracias a Dios, gracias a Dios y a este universo divino, todo me sonríe. Pero, por ejemplo, los trajes que ya lo hiciste, que se repiten, digamos, son los mismos, no es que se repiten, son los mismos. No, se hacen, para Andrea Torre le hice... ¿De nuevo? Nuevo, sí. Pero, aparte, les cuento, yo tuve COVID hace una semana, hace dos días me dieron el alta. Y una de las minas que estuvo al 100%, aparte de mi familia, claramente, Andrea Torre. Y, inclusive, yo tenía un... ella mandó a hacer una malla que me la da a mi para que yo la revista, entonces le digo, no, no me gusta este modelo, vamos a cambiar. Y un día estaba en mi casa así, como loco, porque no sabía qué hacer, porque aparte de toda esta locura, ¿viste? Que te empieza a viajar a Buenos Aires, me traje esta porquería de virus. Y, bueno, y agarro y digo, no, le voy a hacer un traje. Y agarré y empecé a armar, armar, y en dos días le armé su traje. ¡Guay! Sí. ¡Excelente! Sí, o sea que Andrea Torre sale con traje nuevo. ¡Ay, qué lindo! ¡Privicio de camaradas al día, te voy a tratar! Sí, sí, y ahí, bueno, y a Katy también le tengo que hacer un traje nuevo, a Agustina Esperanza quiere que le haga una malla diferente, o sea, tenemos trabajo y mucha gente del interior, como siempre. Y puede ser que me vista, Henry, para la fiesta nacional, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Primicia para carnavales nacionales. ¡Muy bien! Sí, totalmente, sí. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a empezar a recibir mensajes, hijo mío. Acá hay un mensaje, pero no es para Henry, ¿eh? Se te mandaron hoy, dice, por más éxitos, nuevamente acompañar a los comparseros, aguante Camacuá Show y araberá. Saludos desde Las Breñas, Chaco, Félix Acuá. Vamos, Camacuá. Vamos, todavía. Bueno, Henry, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir con este tema, vamos a hablar con los comparsos, a ver qué tienen para decir los... Y no van a decir, yo creo que siempre van a decir lo que les conviene, como también pueden decir, como pueden escuchar que digan, ¡Ay, no, él está diciendo por qué él no, no sé! Viste que el tallerista, o el realizador, o el vestuarista, nunca llega. Pero nunca nadie sabe las internas, o que no le traen la plata como corresponde, o que no hacen las cosas como se pactó, y así, y así, miles de cosas. No, claro, por supuesto. Hay muchas cosas. La verdad que sí, la verdad que sí. Gracias, Henry. No, gracias a ustedes.